hola hola chicas bienvenidas a mi canal para este vídeo yo creo que va a ser el más corto que van a ver en mi canal les voy a mostrar este lindo maquillaje ahumado fácil y rápido de hacer voy a usar esta paleta y primero empezar con este tono que lo voy a aplicar de transición en la cuenca de mi ojo con una brochita para difuminar lo aplicar súper bien y luego también voy a pasar a este tono un poco más oscuro con la misma brocha difuminar y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil es muy muy fácil de hacer este maquillaje como quedó un poco así como clarito voy a tomar una brocha más compacta más durita y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil de nuevo el mismo tono para el canto externo del ojo voy a aplicar un tonito más oscuro y voy a pasar a la misma brocha antes la difuminar para que no hayan líneas bruscas voy a tomar el mismo color para aplicarlo en la parte de abajo del ojo que sería en la línea de las pestañas inferior y voy a aplicar un tono vainilla en las en el hueso de la ceja para iluminar esa zona voy a tomar este iluminador de color pop y lo voy a aplicar en el lagrimal y ese delineador de brillitos también lo voy a aplicar encima para que le dé ese toque brillante a nuestros ojos voy a retirar el exceso de polvo porque yo ya tenía el rostro hecho la base y todo eso entonces voy a retirar el exceso de polvo con una brocha muy muy grandecita también aplique y se aplique pestañas pestañina perdón y aquí voy a pasar a reforzar lo que es mi contorno voy a aplicar un poco de rubor ese es de la marca color pop creo no recuerdo el tono y voy a aplicar el mismo iluminador que aplique en lo que es el lagrimal voy a aplicar mi labial y así es como quedó este maquillaje espero les haya gustado fue muy fácil muy rápido y los espero en el siguiente vídeo